Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días para todos los que se suman en este momento. Cuando nos fuimos a la pausa, yo anunciaba la presencia de Saúl Toribio, un culturólogo, director del ballet folclórico del recinto OASAN Francisco, un miembro del Ministerio de Cultura que es actualmente director regional de esa entidad aquí en San Francisco de Macorís. Pero sobre todo, Saúl Toribio es un chamán, es un chamán a EDA, un cómplice telúrico de la aurora. Don Saúl, mi hermano querido. Sabado, encantado, un placer enorme. ¿Cómo tú estás? Buenos días a ti, a Fulvio, a todo el staff de mañana y sobre todo a los televidentes y que este año 2020 sea excelente para todos. Mucha salud. Esa frase que yo dije no es mía, no te creas. Yo no llego a tanto. Eso se lo dijo en Enriquillito Sánchez, en algo que escribió para Guillo Pérez, el pintor. El pintor le dijo, ah, ese Guillo Pérez, un chamán a EDA, un cómplice telúrico de la aurora. Porque a Guillo le gustaba amanecer bebiendo trago. No era por otra cosa. Enriquillo Sánchez era fenomenal en esos asuntos. Una pluma increíble. Y de una pluma a un pincel. Sí, así es. Una maravilla. Ambos eran una maravilla. Saúl, la situación de la cultura en San Francisco de Macorís. Nosotros vemos Santiago, que tiene sus íconos. Vemos a una ciudad pequeña como Moca, que también tiene sus espacios culturales. A La Vega, que a veces sale a la luz con algunas temáticas culturales. Pero vemos a San Francisco rezagado. ¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Cultura aquí en la región? Mira, Julio, cuando tú hablas de esos pueblos, mencionaste tres fundamentalmente. Mencionaste Santiago, Moca y La Vega. Pero yo le sumo a Baní. Baní también. Por ejemplo, le sumo a San Pedro de Macorís. Sí, sí. Y te menciono esos dos pueblos, aparte de los tres que tú mencionaste. Porque la cultura, la acción cultural como tal, ¿verdad? Porque la cultura es todo lo que hacemos. Hasta tú irte a bañar después de trabajar, eso es parte cultural. Pero la acción cultural, la manifestación lúdica como tal, eso tiene que ver con una alianza estratégica que obligatoriamente tiene que estar presente el sector privado. Es imposible que solamente el gobierno de cualquier turno pueda sostener y hacer la cultura. Y no lo digo que es imposible por los recursos económicos, sino por su decisión, por su voluntad. A los gobiernos todos, incluyendo el mío, no les interesa la cultura como prioridad, por Dios. Entonces, para tú poder tener un desarrollo principalmente de infraestructura, que es lo que tú me estás hablando, porque de acciones, este pueblo es el que más acción cultural tiene. Y te lo puedo mencionar en un momentito. Pero en infraestructura, en apoyo, en logística, tiene que haber una alianza tripartita entre los gobiernos locales, entre el gobierno nacional y el sector privado. Santiago de los Caballeros, por ejemplo, que tú mencionaste, tiene una de las actividades y la infraestructura más interesante cultural. Pero el que menos ha aportado en todos los años que tiene Santiago en ese desarrollo cultural es el gobierno de cualquier turno. Son los empresarios. Mira, el Centro León. Eso no es... El gobierno participa en las actividades, pero en el sostenimiento logístico y en la infraestructura es el sector privado. Ahí hay una institución que se llama Las 37 por las Tablas, en Santiago, en la Benito Monción, que solamente el gobierno da una subvención mínima, pero es el sector privado que la apoya. Incluso Casa de Arte, en Santiago de los Caballeros, que es una institución sólida, que realiza anualmente una de las actividades culturales más importantes de este país, que se llama Arte Vivo. El gobierno participa mínimamente, el sector privado y el gobierno local. Incluso hasta el Centro de la Cultura. Pero tú te vas a Baní, que te lo mencioné, y ahí hay un centro que se llama Centro Cultural Pereyó, que fue don Rafael Pereyó, que lo sostuvo y lo construyó, del Estado que sostuvo él. Sostuvo una parte de los materiales y el apoyo de las actividades, pero fue privado. Te vas a San Pedro de Macorís, y existen tres instituciones culturales interesantísimas, pero hay un señor llamado Pedro Justo Carrión, que es un mecena de la cultura en San Pedro de Macorís. Y no te voy a mencionar a Monca, a La Vega y todos esos sitios que funcionan. Ahora, en San Francisco de Macorís, ¿cuáles empresarios, cuáles instituciones comerciales, sostenibles, así, apoyan la infraestructura cultural? Es imposible que desde el Estado, solamente el gobierno pueda mantener. Poco lo que te dije. No por un asunto de presupuesto. Presupuesto hay. Lo que pasa es que los gobiernos tienen prioridades. Pues yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es más prioritario aquí en San Francisco? Y mira, te está hablando uno que está de acuerdo con la Plaza de la Cultura. Pero, ¿qué es más importante para el pueblo y para sus ciudadanos? ¿El hospital materno infantil regional o una Plaza de la Cultura? Yo te respondo seguido. Bueno, no todos hacen actividades culturales, pero todos necesitan salud. ¿Qué es más prioritario? ¿Una Plaza de la Cultura o la carretera circunvalación? Todos vamos a utilizar la carretera circunvalación. Pero la Plaza de la Cultura existe el temor que si no hay ese interés de los locales, tanto del gobierno local como de los empresarios, de todo el mundo, eso es lo que se puede convertir en un elefante blanco. Ahora, ¿qué es importante, urgente? Que nosotros todos salgamos por 20 días y hagamos lo que tengamos que hacer para exigir que se establezca la Escuela de Bellas Artes. Eso sí. Bueno, pero esa es una decisión del Ministerio que la tomó de manera unilateral. No, no fue de manera unilateral. Ahí hay tantas cosas entre ellas. Por ejemplo, se dice que quitaron a Bellas Artes por una persecución política contra la maestra Lucelina Plata. No fue así. No fue así. ¿Y qué pasó? Eso fue incluso... Ahora, la determinación no fue en el preciso momento de hacerse. ¿Por qué? Porque se hizo, sin previamente buscar, tener el local. Eso no es improvisación, Saúl. Sí, en cierta medida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te digo? Yo admito. Y quizás no sea el funcionario que tenga la decisión en mis manos, porque si en mis manos estuviera... No solamente tuviéramos una escuela, un local alquilado, sino tuviéramos una escuela como se merece este pueblo. Ahora, ¿sería esta la prioridad del gobierno central? Yo no te lo puedo decir, pero lo dudo. Pero tampoco tenemos hospitales, ni circunvalación, ni puente de Ugamba, ni nada de eso. Todo eso es verdad, pero por lo menos el hospital ahí está en construcción. La Plaza de la Cultura han dicho tres veces que han buscado local y no lo terminan de buscar. Ahora, te voy a decir lo que te comencé diciendo. La famosa palabra, tiene que apoderarse los sectores decisorios de este pueblo los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los senadores, los empresarios, los comunicadores, los profesionales, pero quizás no a todos les interesa eso en un momento determinado. Incluso es posible que hasta los sectores populares en un momento determinado pongan eso en su lista de reivindicación. Quizás por el momento, por estar en esa, pero tampoco les interesa. Porque, vuelvo y te repito, hay que hacer una alianza estratégica entre esos sectores. Los pueblos de este país, donde hay infraestructuras interesantes para hacer acciones culturales, no es el Estado. ¿Qué ha pasado que no se ha podido lograr aquí eso? Lo que te acabo de decir, que no ha habido realmente un interés de los sectores de poder. Entonces, ¿tú crees que aquí, no voy a mencionar nombres para no pecar, verdad, de exagerado, pero aquí hay empresarios, nombres rimbombantes, que en cualquiera de los gobiernos que han pasado, no en este solamente, Daniel, no en todos, van donde el presidente y le llevan una agenda y le dicen, mire, nosotros queremos esto, pero es ya que nos construyan la Plaza de la Cultura o la Escuela de Bellas Artes. Y lo hacen, porque se ha hecho en otras cosas, se ha hecho en otras áreas. Pero, ¿qué pasa? La cultura no es el elemento de más trascendencia en términos de los intereses particulares de esos empresarios. Porque, hasta hace unos años, ¿qué es lo que decían esos grandes inversionistas y empresarios? Incluso, Amado me puede mentir que ha sido un gestor cultural, que es lo que decían, no, son muchachos locos, son muchachos vagos, viejos vagos que están ahí haciendo nada. ¿Tú no crees que el Ministerio de Cultura debe tomar la iniciativa? ¿Qué ha invertido el Ministerio de Cultura aquí? Mira, el Ministerio de Cultura, lo primero que hizo aquí fue, hay una actividad, una acción del Ministerio de Cultura que se llama Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales. Esa acción del Ministerio de Cultura tiene que ver con la democratización de la acción cultural, del gestor cultural. Anteriormente a esa acción de la Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales, ¿qué hacían los gestores? Los gestores pedían una ayuda, se les daba y terminaban en un espacio y tiempo muy corto. Con la Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales, aquí, por ejemplo, en la primera convocatoria, ganó un joven llamado Sugel de la Cruz, que hoy es el payaso Panchito, que todos lo conocen, ganó una convocatoria, ganó, se llamó, el proyecto de él se llamó Festival Folclórico Barrial, y él desarrolló con la participación y el respaldo de Casa Abierta, porque el proyecto da la cantidad de dinero al proyectista, entonces tiene que tener una institución que la respalde, es decir, que el 33% lo ponga allá. Y ese proyecto de 1.200.000 pesos, él lo efectuó y se formaron varios grupos en barrios que hoy en día están funcionando y que incluso son como la triple A, esos grupos, esos muchachos, de lo que es el ballet folclórico de la Guardia Recinto San Francisco y el de la Nordestana, que están ahí. También ganó un proyecto llamado Lectura Viva, que lo comenzó Luisa Paulino, una gestora de, por aquí, de la Villa Olímpica, y lo terminó la esposa de Juan Castillo, que es abogada. Sí, sí, sí. Exactamente, y lo terminó ella. Ese proyecto tuvo que ver con niños limpia botas y desposeídos, llevarlo a que lean y que sea teatralizada la lectura. Tú dirás, pero ¿se quedó ahí? No. Hoy en día hay niños de eso. Bueno, yo conozco a algunos de ellos que están terminando la carrera universitaria, pero también ganó un proyecto Juan Duarte, un escritor de Castillo, fallecido hace unos años, llamado Paseo de los Artistas en Castillo. Un accidente de tránsito murió. Y él ganó ese proyecto de 800.000 pesos y lo desarrolló. Más adelante, DACO, Leonardo Herrera, todo lo que yo estoy diciendo aquí me lo pueden venir a mentir. Son acciones. Leonardo Herrera ganó un proyecto llamado Teatro a Domicilio, donde DACO, Leonardo Herrera, Vladimir Paula, que acaba de ir, se me puede mentir, que fueron parte de ese proyecto, impactaron en ocho barrios de este pueblo, formando teatro, formando muchachos sanqueros, formando jóvenes con capacidades histriónicas, y eso es una acción. ¿De dónde? Del Ministerio de Cultura a través de eso. Porque no es lo mismo tú manejar un presupuesto pequeño y dáselo a una gente y que para que haga una actividad, a la formación. Pero más adelante, la Universidad Católica Nordestana, a través de presentarlo el monseñor Fabio y Chuchu Ortega, ganaron un proyecto también de esos, con un diplomado en gestión cultural. Eso fue parte, déjame terminar, tú me preguntaste. Eso fue parte de la acción del Ministerio de Cultura, que va por encima de lo que se ve. Incluso, ahí se formaron 34 gestores culturales en la Nordestana, con ese diplomado. Pero voy a lo lúdico ahora. Nosotros, a través del Ministerio de Cultura, hemos ganado tres primeros lugares en el desfile nacional del Carnaval. Oye, nacional con todo el país. Y ha sido con qué? Con el apoyo del Ministerio de Cultura. El Teatro Utopía ganó tres primeros lugares en el festival, en el desfile nacional del Carnaval. Y los muchachos de Rabo y Chivo, de Chía y el Bori, ganaron el tercer lugar en Diablos. Todo eso con el apoyo del Ministerio de Cultura. Nunca nada va a ser suficiente, porque sé que la deuda cultural, la deuda social con la cultura es demasiado grande. Nosotros podremos tener todos los millones del mundo en el Ministerio, y no va a ser suficiente. Pero Saúl, mira, el Ministerio de Cultura recibe más de mil millones de pesos del presupuesto nacional. No es verdad, eso es en teoría. Pero espérate. No, eso es en teoría. Eso es todos los años. No, eso es en teoría, eso es lo que está asignado. ¿Tú sabes cuánto le llegaron? Sí. ¿Cuánto tú dices que es? Entonces. Escúchame, no, yo sé, yo sé, pero ¿cuánto tú dices que es? Para el 18 mil millones de pesos. 640 recién. Es lo que está estipulado en presupuesto. Está estipulado, pero la asignación es eso, pero en la ejecución, y cuando lo van a asignar, eso es mentira, se cae. ¿Por qué lo que te digo, los gobiernos, los presidentes, la cultura no es la prioridad? Todos los años. Esas inversiones presupuestarias que están ahí, llámese los mil o los 600, los 800, están todos los años. Y San Francisco de Macorís, como una de las principales provincias, no ha visto directamente la intervención del Ministerio de Agricultura, excepto de esos proyectos de cultura, del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Agricultura. Excepto de esos proyectos que tú dices que son buenos, pero son inversiones muy pequeñas. No ha visto en todos estos años de reclamo una intervención directa del Ministerio de Cultura, que incluso vino aquí un Ministro de Cultura y prometió, y el último que está también volvió y lo prometió, qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para que se pueda cumplir, para que lo puedan hacer, que pueda estar aquí la intervención de la inversión real del Ministerio de Cultura, con una inversión significativa, grande, que se sienta en esta provincia. Es que la inversión significativa del Ministerio de Cultura no va a ser posible, no solamente en este pueblo, en esta provincia, esto en el país, lo que pasa es que nosotros vivimos aquí. Es lo que te digo, de 1.100 millones de pesos que es el presupuesto, y solamente poder ejecutar 640. Oye, te estamos hablando casi de un 35%, pero aparte de eso, ¿qué nosotros podemos hacer? No está en agenda San Francisco Macorís. Está en agenda, pero estar en agenda, tú cumplirla, es muy difícil. Yo no quiero ser demagogo aquí. Señores, esas propuestas son interesantes desde el punto de vista de lo que las hacemos. Ahora, quienes tienen la decisión de ejecutarla, no creo que estén esa prioridad, que la tengan. Por eso, yo soy parte de los reclamantes. Yo me uno a tu voz, a que invierta el Ministerio de Cultura, y lo hago en el estamento donde yo puedo hacerlo. Quede viva voz frente al ministro. Mira, déjame darte un dato. Hace unos años, yo eché una discusión tan fuerte con el ex-ministro José Antonio Rodríguez, que al día pasado, en una reunión de directores regionales y directores nacionales, yo le dije a mi esposa, mañana estoy cancelado al Ministerio de Cultura, con relación a San Francisco y la intervención aquí. Y a veces, incluso, los ministros están por debajo de la capacidad de decisión, porque es un asunto del momento y del gobierno de prioridad. Saúl, te compro en gran parte la posición que asume con relación al hecho de que el área privada debe inmiscuirse en la cultura si es que queremos que tengamos un desarrollo cultural. Te compro eso y te lo compro, porque tanto tú como yo conocemos muy bien aquel proyecto desarrollado por Radamés... Teatro del Arte. Radamés Polanco, Teatro del Arte, que fue un proyecto privado que enseñó a mucha gente, incluyéndome a mí, a saber, a conocer y a ver lo que es teatro. Ninguno aquí en Macorí conocíamos muy bien el tema teatro, hasta Teatro del Arte. Mi pregunta es, sabiendo tú eso, teniendo la experiencia de Radamés y Teatro del Arte, ¿por qué tú y un grupo o la gente misma del Ministerio de la Cultura no se suma a una campaña para empoderar e involucrar en el mundo cultural al empresariado, a las instituciones sin fines de lucro, a más animadores culturales, etcétera? ¿Por qué no traerlo para lograr eso que tú dices? Mira, parecida a la respuesta que te voy a dar, fue en una oportunidad, me preguntó un amigo, ¿por qué si tú sabes que el Ministerio de Cultura está incumpliendo en algunos casos? Está dentro de él. Y yo le digo, bueno, porque yo me recuerdo en los años 80 y 70, que lo que teníamos ideales revolucionarios, la izquierda decíamos, oye, se fue fulano para combatir al monstruo de sus entrañas. Eso es lo que decían cuando la izquierda se iba a aplaudir a sus hijos. Entonces, es más fácil. Era una frase de José Martí, yo conozco al monstruo porque vivía en sus entrañas. Exactamente, perfecto. Entonces, eso sucede. Ahora, vuelvo y te repito, nosotros estamos dispuestos a involucrarnos, pero a veces como que nos dan en la madre cuando nosotros vamos donde un empresario, donde alguien con mucha capacidad de decisión y de recurso económico, y dando nosotros la espalda, dicen las famosas expresiones, son los coviejos, son los muchachos, pero no, nada más no en palabras, lo hacen en hechos. Nosotros íbamos para Chicago con el ballet folclórico de la UAS, recito San Francisco, en uno de los viajes que hemos hecho fuera del país. Y en una oportunidad debíamos de buscar un fondito extra de lo que la universidad podía darnos y lo que nosotros podíamos buscar. y visitamos a algunos amigos empresarios y cuando nos toca ir donde uno en particular nos guardó una caja de chocolate. Eso nos dio para el viaje. Yo no se la estrayé encima por Rita, por mi amiga Rita, que era directora cuando eso. Y dijo, no, 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 aguántate, ahí no llegues, yo te conozco. Pero de mí, por mí hubiera sido el agua así, se le traía en la cara. Con ese relato tan dantesco, te describo lo que es el empresariado, lamentablemente, la mayoría, porque hay una minoría, yo puedo decir, y no porque estoy en este canal, pero los Vargas aquí apoyan la cultura. Y a mí me consta que han apoyado. Telenó siempre ha estado presente en todas las actividades. Ustedes me excusan también en la propaganda, pero uno siempre tiene que, no voy a mencionar mucho, pero eufemio siempre, por lo menos a nosotros, a los sectores culturales, cuando vamos a... Eufemio es un hombre consciente. Nos apoya a nosotros. Claro, no es lo suficiente, pero yo estoy de acuerdo con la posición de Fulvio, con la tuya. Nosotros debemos ser parte de los funcionarios de cultura, de la exigencia que tenemos que hacerle al gobierno central. Incluso... Eso debe ya sarte, es un crimen. Es un crimen, no, 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 eso no tiene ninguna... ¿Hay alguna solución inmediata de lo de Bellas Artes, que tú sepas? Yo estoy buscando, justamente con el director provincial, Julián Olerio, y con el director de la escuela de Bellas Artes, Rafael Colón, un local. Nos pusieron a buscar un local, pero el local tiene que tener algunas condiciones que se pueda dar clases. Tiene que ser una zona céntrica para que los muchachos puedan tener acceso. Tiene que ser un área de pejada, no puede ser un lugar de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Por lo que conocemos. Entonces, para tú encontrar un local así, es un poco incómodo. Lo más fácil sería que el gobierno comience, si no va a comenzar a construir la Plaza de la Cultura, que comience y construya un local para Bellas Artes, que ahí es que debemos... Comenzar, por ahí es que debemos comenzar. Por ahí es que debemos comenzar para la Plaza de la Cultura. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero que se unan los empresarios, los diputados, los que están y los que van a surgir. Ya tú sabes, Fulvio. Sí. Los pedidores. El alcalde, una oportunidad, yo le dije a Alex, mi amigo, le dije, Alex, tenemos que unirnos para exigir esto, pero... Yo tengo... Yo tengo... Antes de irnos, yo tengo una inquietud. Aquí en San Francisco de Macorís necesitamos un museo. Aquí necesitamos reivindicar a nuestros héroes, a nuestros mártires. Y tengo esa inquietud de que se construya un museo y que se construya también el paseo de nuestros héroes. Mira, Fulvio. Con murales, con banderas, con tarjas, con morativas, que vaya desde el cementerio viejo, como se llama, ¿verdad? Hasta el parque de los mártires. Y que toda esa vía sea una escuela explicativa de todos nuestros héroes. Qué bueno que tú haces referencia a eso, porque en la tercera convocatoria nacional de proyectos culturales, el doctor Luis Váez del Rosario, que Dios lo tenga la gloria, ganó un proyecto llamado, llamado Museo Histórico y Cultural de San Francisco de Macorís. Con un monto de un millón ochocientos mil pesos. Y se le dio el visto bueno y todo. Pero entonces, al él fallecer, murió el proyecto ahí. Porque dentro de las estipulaciones jurídicas de la convocatoria está que si fallece el proyectista, ahí muere el proyecto. Al menos que no sea ya... Hay que volverlo a retomar. Ahora está en la función de director regional del Ministerio de Cultura aquí en San Francisco de Macorís. Y como siempre, al frente del ballet folclórico del recinto UAS San Francisco. Saúl, gracias por acompañarnos. Es agradecidísimo de tu presencia y de las respuestas a nuestro interrogatorio. Como dicen los fiscales. Sí, porque a uno siempre le queda algo, tú sabes. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, mis amigos. Sigan ahí porque todavía hay más contenido. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp.